Que tus ojos no lloren más Ni una lágrima Te prometo sonreír A mi lado Y de corazón el saludo para todos ustedes Que nos recuerdan siempre a pesar del tiempo Acá estaremos Las chanjas Palmas, palmas O no el gorro O no el gorro Si, si Nunca pensé que yo te iba a querer Como te estoy queriendo Nunca te vi Y tú estabas ahí Esperando mis besos Nunca esperé Encontrar otro amor Sincero que me quiera Llegaste a mí Ni una lágrima Te prometo sonreír A mi lado A mi lado Es evidente a mi lado Es evidente que entre nosotros Todo marcha Marcha La verdad La verdad Dime si me quieres Yo ya no quiero dudas No quiero sufrir No quiero sufrir más La verdad Quiero la verdad Dime qué sucede Si tú ya no me quieres No lo calles No quiero sufrir más Dime la verdad Solo la verdad Solo la verdad Lindo, linda chica Lindo, linda chica Ahora se manda Ahora se mandan solo mails Pintarte en caricias Amarte a la antigua Robarte sonrisas Tomarte la mano Abrirte la puerta Escribirte poesías Amar como antes Amarte a la antigua Amar como antes 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 Amar como antes